Mi método de trabajo es un método que se basa en la organización de todos los elementos que componen una buena preparación de un deportista. Y todos esos elementos debes de intentar optimizarlos o combinarlos de la mejor manera o de la manera óptima para conseguir el máximo rendimiento. Yo suelo ser, bueno, me gusta ser muy metódico en la preparación de las cosas, evitar la improvisación en lo posible, pero tampoco dejar de mantener la naturalidad del proceso de adaptación o el proceso de desarrollo natural que pueda tener el deportista. Muchas veces, si nosotros encorsetamos mucho las preparaciones, nos podemos encontrar con que estamos limitando las posibilidades de conseguir ciertos objetivos o unos objetivos superiores. ¡Gracias!